Hola, soy Lorena Hermida y los estaré acompañando en las notas del canal Voxmove. Estuvimos en el estreno de Perros, la más reciente producción del director colombiano Harold Trompetero, un film que nos cuenta la historia de Misael en un mundo crudo y sin filtros. Veamos qué nos contó su director. Pues la verdad me siento, me siento muy conmovido personalmente, es la primera vez que veo la película en conjunto, no he tenido la oportunidad de verla completa por unas circunstancias que tuve y pues es como el otro lado de la risa, es el lado totalmente opuesto de la risa, son unos sentimientos que creo que no se han mostrado hasta el momento en mucho cine y pues espero que la gente la pueda ver y seguir haciendo películas también de estas. Creo que no solo de risas vive el hombre. Con un hijo muerto es suficiente para mí. Pablo es su hijo ¿no? Y aquí no sale nada si yo no quiero. Fue un engaranaje bien complicado, realmente el primero que se montó en el bus fue John Leguizamo, él se subió al bus leyendo el guión, yo no le solicité que fuera parte del casting sino solo le pasé el guión para que él pues me diera su opinión y él se enamoró y quiso hacer la película y la hizo por encima y después pues apareció a Álvaro que era como tener la selección de actores más importantes de Colombia, estuvo ahí y eso es una maravilla. Me siento súper feliz de haber presentado por primera a veces Perros en Indigo, creo que es una iniciativa maravillosa, es quizás el mejor festival de cine que tiene este momento el país con la selección de películas más importantes del mundo y creo que es un punto de referencia hacia el futuro para nuevos festivales que se vayan a hacer, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y en el mundo porque mezcla muchísimas cosas que en muchos festivales no se dan. No, gracias a la gente y que vayan y vean Perros apenas puedan. Bueno, dale la vuelta a ese perro, ¿a cuál de los dos?